¿Qué es la institucionalidad? Desde lo institucional siempre dijimos lo mismo. Es necesario que la universidad vuelva a tener la institucionalidad completa. Tiene que haber un rector, tiene que haber un vice-rector. Este objetivo lo hemos cumplido y esto es lo que más nos alegra. Que la universidad esté ahora completa. En lo personal, la verdad que desde el principio hemos dicho y hemos pedido un apoyo a la gestión. Hemos aclarado que no se trata de una candidatura personal, sino que es el apoyo a una gestión que ya viene desde el año 2009, que después ha sido previsitada en el año 2013 y es una gestión que la conduce la rectora Natividad Nací. Ese apoyo que nosotros hemos pedido hoy se ha concretado en este acto electoral, en estos votos que han significado elegir una opción y sentimos que hemos sido, no que hemos sido, que estamos apoyados por la comunidad universitaria para hacer la mejor gestión posible en los próximos dos años. Con nuestro agradecimiento como equipo de gestión a todos los que trabajaron. Ustedes saben que en una elección siempre hay cuestiones operativas, hay que hablar con la gente, hay que transmitir el mensaje y creo que eso hemos conseguido y por eso hoy tenemos esta retribución, el recomponer el equipo y a mí en lo personal me toca asumir una gran responsabilidad en esta área estratégica de gestión.